Hola, buenas tardes, un placer estar con ustedes de nuevo. Yo soy Carmen de Pastelería La Mano Buena y gracias al Ayuntamiento de Santa Úrsula que me ha encargado este proyecto para hacerles un vídeo para el Día de Canarias. Hoy vamos a hacer un potaje de trigo. Este potaje es palmero, lo aprendí yo en un viaje a La Palma con un familiar. Me gustó tanto que he decidido hoy transmitirle esta receta y es muy contundente, muy sabroso y espero que les guste a todos ustedes. Aquí tienen por ejemplo el trigo que no es trigo sarraceno, trigo normal, pelado. Hay que hidratarlo la noche anterior como si fueran los garbanzos. Entonces yo he puesto a hidratar el trigo anoche y aquí lo tengo cocinando solo antes de echarle las verduras. Y aquí en el otro caldero he puesto a cocinar costillas y carne de res. Lo que hago después es que le pongo un poquito de caldo de esta carne al potaje para que coja otro sabor más sabroso. Entonces cuando ya esté cocinado las costillas y la carne, la vamos a ir partiendo en pedacitos y se la incorporamos al potaje. Bueno, ya tenemos, llevamos como media hora con el trigo cocinado. Siempre es conveniente cocinarlo solo porque si no nos ha quedado crudo. Entonces ya le empezamos a echar el resto de las verduras. Yo ahora voy a echarle la piña. Y aquí tenemos batata troceadita. Esto es un potaje que no lleva fritura. Al final va a llevar ajos y pimentón, que ya lo verán. ustedes. Aquí le echamos la cebolla. Va todo en crudo. Aquí por ejemplo todavía no tienen la carne. La carne la estoy cocinando al lado. Calabacín. A ver, ¿cuántos platitos de potaje saldrán aquí? Sí, un par de ellos, ¿no? Col. Ya está todo lavado, todo bien troceadito. Esto es un trabajo previo. Y le voy a echar pimiento verde y pimiento rojo. Este es mucho, así que no se lo voy a echar todo. La cebolla. Y vamos. Ahora seguimos. No le he echado la sal porque le voy a echar después un poco del caldo de esas costillas y la carne. Se lo voy a echar aquí. Como se supone que este caldo está salado, la sal se la vamos a poner al final. Y luego también lleva un poco de colorante. Te va a dar un poquito de color. Y ahora continuamos con el en el fuego. Como veinte minutos o veinticinco minutos. Voy a incorporarle un poco del caldo a este porque ya la carne está guisada y esto le da buen sabor también. Porque este tiene sal. Que es el de la, el de haber cocinado las costillas. Y luego ya lo que haré es probarlo cuando ya esté cocinado todas las verduras. Yo ahora voy a apartar la carne y la voy a cortear pequeñita para que después en el potaje le sacan a todo el mundo trocitos de carne. Y no la dejo entera. Bueno, esto está hirviendo y huele riquísimo. Entonces yo ahora lo que hago es ponerle un poquito de color. Un poquito de colorante. Y tapo. Y entonces aquí he cogido un poquito de aceite de oliva. Y aquí tengo ajo ya machacado. Le he puesto una cabeza de ajo para que quede sabroso. Recordamos que este potaje no lleva fritura. Va todo en crudo. Las verduras que yo le he puesto son las verduras típicas de un puchero. Ya las verduras son al gusto de ustedes. Se las pondremos en el enlace. Y yo lo que hago ahora es freír los ajos. Y en ese mismo aceite donde están friendo los ajos, frío una cuchara de pimentón. Y eso es lo que le vamos a agregar al potaje. Pimentón dulce. ¡Gracias! 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 Y justo cuando se estén empezando a dorar le echamos el pimentón para que no esté mucho tiempo en la sartén y se nos queme y ya se lo incorporamos al potaje. Le echamos la cucharita de pimentón, lo revolvemos bien y ya se lo echamos aquí dentro. Y lo dejamos todavía unos minutos más. Ya lo único que faltaría añadirle es la carne que ya la tenemos desmenuzada. Y esperamos unos minutos más. Le echamos la carne que coja el sabor de la carne también. Y continuamos. Bueno, ya el potaje se ha ido haciendo, el potaje de trigo. Y ya he cogido la carne de res y la he partido en trocitos pequeñitos. Y las costillas también las hemos cogido, le he quitado el hueso y ya también lo ponemos aquí. Ahora se trata de, perdón un momento, voy a coger. Para unirlo. A mí me queda todavía un poco de caldo de quizá las costillas. Si vemos que ahora con la carne necesitamos más caldo, apenas le eché un poquito de sal. Al ponerle la batata y la calabaza queda así un poco medio dulzón. Entonces le eché un poquito de sal y no mucho porque casi al final se lo ha echado. Yo creo que... Bien. Contundente, contundente. Lo ponemos ahora 5 minutos más y lo partamos. Hoy con nuestro potaje de gofio vamos a tener como aperitivo unas recetas de aprovechamiento. Esta receta me la enseñó un profesor de cocina que se llama Fernando Castilla en El Realejo. Y dimos un día una clase de recetas de aprovechamiento, de comida de aprovechamiento. Las papas que nos hayan sobrado del día anterior, las que nos hayan sobrado, es importante ponerlas en nevera. No se puede hacer esta receta si no están en nevera. Entonces yo las acabo de sacar de la nevera, son de ayer, las saqué de nevera. Y lleva un buen mojo, que ya ustedes saben hacer mojo mejor que yo. Luego lleva tierra de millo, o sea, millo de este, que lo hemos triturado en cualquier aparato que tengamos para moler. Y luego de decoración, rúcula. Entonces es muy sencilla y a la vez muy rica. Con la palma de la mano, por eso lo de estar bien fría y del día anterior, las cachamos. Entonces tiene que quedar la papa así. Esta se nos rompió. Y vamos haciendo a todas el mismo proceso. La cachamos. Si lo hiciéramos con una papa que está recién hecha, pues claro, a la cacharla es una haría puré. Por eso es lo que sea del día anterior de nevera. Y luego lo que vamos a hacer es freírla. Que quede bien doradita. Las vamos a cachar todas. Esto es una receta, por lo que nos decía en la clase de cocina Férez, que es una receta también muy tradicional y muy antigua. De nuestras abuelas que hacían recetas de aprovechamiento. Lo de la rúcula, pues bueno, pondrían perejil o pondrían cualquier otra hierbita que tuvieran en algún momento en el campo. Pues ahora vamos a freír. Tiene que quedar crujiente. O sea que lo dejan un buen ratito porque el aperitivo este tiene que estar la papa bastante crujiente. Ya está cocinado, por supuesto, es una papa guisada, pero tiene que darle ese toque crujiente en boca. Luego la mezcla salada de la tierra de millo con el mojo es el que le va a dar el toque espectacular. Y son ingredientes que siempre tenemos en casa. Y entonces ya lo voy a sacar y lo voy a poner en papel absorbente para el exceso de grasa. Ya, sí, preg, mejor no lo vamos a sacar. Ya, sí, preg. Ahora le ponemos una cucharada de mojo rojo. Ahora le ponemos un poquito de millo triturado, que si lo habrán visto en alguna receta se llama tierra de millo. Es nada más que el millo de paquete de ese que se compra. Eso lo venden en cualquier rico mercado. Lo trituramos, le ponemos bastante encima. Esto le da un toque crujiente y el saladito ese a la papa. Y decoramos con hojitas de rúcula o lo que tengan en casa o como si no lo quieren decorar. Este plato está bonito así. Le ponemos alguna sorteadita en el plato para los amantes de la hoja verde. Pues nada, ya tienen el aperitivo. Espero haberles ayudado con mi experiencia en cocina, mi poca experiencia en cocina. Y nada, ya cualquier duda me pueden llamar o mandar un whatsapp. Aquí estamos, Pastelería de Monobuena en Erotava. Muchas gracias. Gracias. Gracias.